Derechito al vicio, somos RDSCine viniendo desde esta esquina para traerte un nuevo unboxing del álbum de figuritas de My Little Pony Equestria Girls, un álbum que ya vimos en el canal hace bastante tiempo con sus primeros 20 sobres pero el vicio de completar el álbum nos ha llevado a conseguir más y más figuritas de esta vieja colección que nos traía de sticker design acá en argentina así que vamos a tratar de completarlas con otros 20 sobres más 20 sobres que como ustedes saben vienen vienen con figuritas primero de My Little Pony y luego de la serie Equestria Girls es un álbum dividido tan dividido como nuestro patrocinador blue blazer de esta ocasión de abón para limpiar tus axilas para perfumar tu cama y para bueno no oler a ponis no oler a ponis claro que sí así que vayámonos derechito al vicio después de este patrocinaje vamos a ver que los diferentes sobres tienen diferentes diseños podemos ver detrás que tienen licencia sticker design de My Little Pony y de Hasbro porque si no faltan solamente las series animadas también están los juguetes para coleccionar y acá tenemos en cada uno de los sobres los personajes ponis y sus versiones humanas de los secuestria girls que es más o menos lo mismo de My Little Pony pero en una academia para para adolescentes una academia escolar donde cada una tiene poderes mágicos y diferentes enemigos que vencer antes de que empiece el baile de grabación así que vayámonos derechito al vicio con el primer sobre vamos a ver si nos aparece alguna figurita de rainbow dash podemos abrirlo por esta esquina por acá como ustedes saben ven los sobres de figuritas tienden a estar un poco pegados con el tiempo así que ojo con eso sáquenlos delicadamente porque si no sus figuritas pueden sufrir el despego inmediato vamos a ver que tenemos hay un par de están cruzando cuernos qué significa eso tenemos la figura número 161 con el equipo escolar ahí las tenemos en su banda de cara o que su banda de cara o que las tenemos a las gatti melódicas las figuritas 157 son unas patas unas patas humanas después tenemos ahí la tenemos sonriente la número 23 que loquilla pero nos saldrá la figurita del otro lado vamos a verlo en el siguiente sobre a ver a ver a ver a ver le cortamos el peinado a la pequeña pony y vamos sacando bien pegadas están los sobres super pegadas los hombres pegado como amigo antes de examen pegado como profesor buscando chantaje pero tenemos la feo número 141 la tenemos ahí con su mascotita dragónica después las tenemos en la biblioteca en la 164 y a ver qué más qué más qué más epa tenemos acá otra figus pero otra vez patas con el pelo largo de quién será de fludersheim me parece y ahí la tenemos a las 160 super sonriente sin importar si es pony o superhumana en la 21 también la tenemos a ella en su versión poniesca poniesca sería pero bueno las tenemos a las dos sonrientes como siempre y ahora abrimos un sobre justamente de esta a ver si nos sale más figos de ella o si podemos completar el álbum por completo y mientras tanto queremos mandar saludos a todos los que siempre nos escriben a los que siempre están pendientes de nuestros vídeos y el patrón saca una tirando un guiñito con el número 8 la figura número 8 de la colección lo mostraron a 175 casi a medio de dormir se está como saliendo de la cama después tenemos la 173 con el fondo ahí también con las letras del colegio a ver a ver a ver tenemos nuevamente de las 162 es el mismo personaje y la número 18 cayendo de un arco iris yo te digo hasta ahora he visto a muchas de estas ponies en este álbum ya en el unboxing anterior nos dimos cuenta pero faltan el resto de los personajes o te les hubiese gustado que hubiesen más figuritas del resto de los personajes en este álbum o que esté solamente centrados en ellas y además además mientras vemos la número 100 en donde le está dando un abrazito con consejo ahí la tenemos nuevamente con la número 51 con su conejo con su conejo encima nos enteramos esta semana está fluyendo 6 en su forma de ecuestria girls la número 177 la número 167 la tenemos ahí otra imagen diferente el club de la amistad pero 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 y ojo la número 15 en cada una de las páginas especializadas cada una de las polis vienen sus casas vienen sus casuchas vienen sus escuchos y cada una tiene una propia con sus diferentes cositas claro que sí pero bueno que les veníamos diciendo que nos enteramos que sale el álbum de figuritas ya debe estar en los kioscos de one piece acá en argentina por parte de panini panini comics que si bien no tiene el manga puede comercializar las figuritas de la serie de animes que bueno se ha visto a rolete en internet se ha visto no sé si se vio en crunchyroll o en netflix pero si lo puedes encontrar en esta plataforma que a mí me encanta mientras seguimos viendo figuritas lo puedes encontrar en pluto tv en pluto 3 tv tenés varios capítulos de one piece doblado en latino ahí tiene una figurita número 47 así que ahora nos vamos a encontrar con el álbum de figuritas de one piece para los fanáticos del anime que ya coleccionaban los álbumes de sensei ya que coleccionaron los de a dicen que puede volver el álbum de sailor moon ojo con esto sería un golazo enorme que volviese un álbum de figuritas de sailor moon pero bueno tuvimos el de sensei hace un par de años tuvimos el de dragon ball z con sus mejores villanos y los de naruto tuvieron como dos o tres álbumes de naruto shippuden así que ahora viene uno de one piece y quien te dice si sale un álbum de figuritas de bleach quien te dice ya que estamos en el último arco en la última temporada del anime pero bueno mientras tanto seguimos viendo más figuritas tenemos la número 159 tenemos acá algunos diseños medio copados tenemos ahí todos un abrazo de sponny en la número 9 yo te digo algunas figuritas retros a mí me encantan si pudiese comprarme algunas figuritas retros todo el tiempo lo haría por ejemplo el de ghostbusters me gustan también los de bandas de rock que a veces salen a veces salen también algunas figuritas de varias series de televisión de humanos que pueden ser copados o de las películas de siempre como las de transformers o la de spiderman 2 que tuvimos por suerte la de spiderman ultimate la tuvimos para ultimate no es también sin spider-man ese es un buen álbum por ejemplo pero bueno 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 estas figuras están un poco pegaditas pero salieron bien tenemos la 127 con su banda de rock haciendo cover con de todo ahí tenemos las 154 a que le pasó a sus ojos tenemos nuevas patas en la 185 adivinen de quiénes son estas patas ahora tenemos la 39 volando en el aire así con de todo la 140 con su forma humanoide a ver qué más qué más qué más qué más qué más lo bueno es que el lado de cuestiones y el lado de mary el pony ambos tienen una mini historia al final de las fichas técnicas de todos los personajes en cada ficha técnica ya van a ver al final de este vídeo van a encontrar los diferentes accesorios que los símbolos de amistad que tienen cada una de ellas y algunas cositas extras pero bueno vamos a ver que se despegue completamente bien y tenemos la 109 por acá esta es la imagen central que necesita seis figuritas y nosotros las pegamos re mal tenemos la 91 la parte de abajo de la casa de quién será esta casa ya lo verán después tenemos a apple jack que adora las manzanas y su granja en la carta número 72 después tenemos la 95 y esto es lo que te decía hace falta en este álbum por ejemplo en otros que aparezcan todos los personajes secundarios que aparezcan más personajes en la figura número 2 tenemos el gran mapa el gran mapa de donde viven los ponis a ver vamos a abrir este sobrecito hace mucho tiempo te digo que no vemos figuritas que tienen impreso la parte de atrás de las figuritas porque bueno terminó volviéndose muy costoso acá en el país pero las figuras de la parte de adelante si están bien impresas tenemos acá la número 130 la parte de abajo de 3 de la secuestra girls después tenemos la número 188 con una de las partes de arriba de una de ellas después tenemos a pinkie pie con las 152 ahí en un pequeño logotipo la número 7 ahí disfrutando de la noche vamos por más sobrecitos a ver si no salen más pinkie pies hacen falta pinkie pies en la vida pero bueno como ustedes verán cuando los sobrecitos llevan un tiempo así sin abrirse un tiempo así de resguardados se pegan lo más posible a las figuritas que tienen adentro incluso puedes verlo desde la parte de atrás como se trasparenta un poco pero la fibu si intacta es la número 132 con un diseño bastante copado el de toileg sparkle tenemos a su mascotita o no 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 esta es la mascotita de ratiti esta es el gaturro de ratiti la número 94 como se llamaba la gata bueno no me acuerdo pero está ocupado que tenga una mascota después tenemos la 195 con apple jack pero en versión ecuestria bastante humanoide pinkie paga y sonriendo con la 32 a ver qué más tenemos la 101 ahí con su arco iris en el cielo cada vez faltan menos figuritas así que tenemos tenemos la esperanza de poder llenar este álbum pero una esperanza de poder llenar este y próximamente conseguir otros álbumes más pero 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 uno no tiene que es aprovechar cuando se encuentran estas cosas en medio del camino tenemos la 228 tenemos una de las villanas ecuestria girls me parece la parte de arriba en la número 30 de una de las casas adivina de quién seguramente la de pinky pie después tenemos la número 68 otro abrazo de amigas muy copado junto con la 165 que es una mitad de una foto grupal tenemos la 231 si despiertan sus poderes a ver qué más que más ahí tenemos el sobrecito de rarity en su versión poni y en su versión humana vamos a ver vamos a ver lo que a mí me gustaba mucho de esta versión de my little pony porque te digo me agarra el viejo de decir la versión de los 80 la de los 80 no me gustaba para nada porque eran muy redondos eran todos iguales eran todos iguales pero esta versión era más cómica cada una tenía su personalidad bien fija y te morías de risa eran unos memes con patas cada una de ellas cada una tenía su propia rareza su propia cosa así medio bizarra y de la última versión que incluso ahora salió un álbum de figuritas nuevo de mayor el pony la verdad no no nos da gracia no nos llama la atención es como que si estuviesen posando para no sé quién es rarísimo así que a mí en lo personal prefiero a esta prefiero a esta pinky pie prefiero la pinky pie de pool también de pool 2 así que a ver tenemos la figura número 220 tratando de escalar una pared después la figura número 3 que forma parte del gran mapa con todos todos los lugares pueden 63 donde está toda 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 triste la pobre fluttershy triste con su conejito en la 76 está ahí la mitad de su granja recuerden que tiene una linda granja la apple jack tenemos la 237 donde ahí están compitiendo con otras y a ver qué más qué más tenemos rainbow dash a ver pero bueno todos tienen sus diferentes gustos todos tienen sus favoritos en una misma saga pueden salir varias versiones de las manuel pony estas son nuestras favoritas pero 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 vos contanos cuál es tu favorito si alguna vez llegaste a verlo si alguna vez te dejaron verlo y no te molestaron por verlo por ejemplo sucede lo mismo con transformers transformers tienen mucha de películas tienen las series originales de japón tiene las versiones eeuu tienen las series animadas en 3d y cada uno es fanático de su mundo el de las películas es totalmente diferente al de las series animadas pero vos 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 humano que está detrás de esta pantalla vos elegís cuál es tu favorito y qué querés ver al fin de cuentas por ejemplo de pokemon que también está dividido en muchas sagas ahora salió un álbum de figuritas de pokemon sagas que se está publicando acá en argentina y están los kioscos de diferentes lugares y distribuidoras del país y cada uno tiene su saga favorita algunos le gusta escudo y espada algunos le gusta más el sol sol y luna a algunos le gusta más la primera temporada de pokemon la segunda los viajes yotos pero todos podemos coincidir en que todos odiamos a tracy claro que sí todos odiamos a tracy de pokemon bueno después tenemos la 232 uy qué buena qué buena fibu después tenemos a ver más vivo más vivo para completar este álbum pero bueno entonces nos encontraremos entonces en este camino un montón de algunas figuritas un montón un montón de series que van a tener diferentes versiones de sí mismas y vos vas a poder elegirlas tenemos acá es muy raro está la número 25 le pusieron mucha onda este hasta fibu después tenemos otra vez esta ping y país en la 148 con ojos más esperanzadores se puede decir número 57 flores hay así con un arco iris detrás bastante graciosa eso es algo que me gusta más de estos diseños son graciosos dan gracias son geniales pero bueno vamos a ver que no siempre sucede a otra serie otra serie que también este año tiene álbum de figuritas bueno hemos visto que había salido el año pasado una de fornite legends pero este año este año tendría que salir tendría que salir tendría que salir más más de mayores pone no en realidad tendría que salir alguna de una nueva película no no sea a mí me gustaron los estos ya son los últimos sobres chicos estos ya son los últimos sobres definitorios pero me arrancan checo en la charla de a mí me hubiese gustado que salgan más a ver rápido y furioso no sé si tendría un álbum de figuritas la verdad no quiero tener como 20 figuritas de toretto diciendo familia o diciendo yo seguro pero estaría copado alguna película como de flash la película de flash si tuviese un álbum de figuritas lo coleccionaría porque ahí tenés a batman de ben affleck tenés a batman de michael keaton tenés al flash de Ezra Miller capaz hace un cambio del flash de la de la serie televisiva la de warner y tenés la supermana y tenés al no sé si sale henry cavill creo que no pero con la supermana está bien pero posta un álbum de figuritas de tu película favorita es lo más quien no ha querido coleccionar eso con las últimas grandes películas bueno tenemos acá la figura número 16 la parte de abajo de la casa de no sé hay que adivinar tenemos la 156 acá con pin que para el sonriente otra persiguiendo las flores y los conejos qué lindo pero bueno después tenemos la 151 también posando para tarjeta de cross y después tenemos la 223 un un arco iris le pasó rozando el pelo hay que la peinó con de todo y éste ya son los últimos dos sobrecitos que justamente son de pinky lo que es ya pay vamos a ver si con esto completamos o si todavía tendremos que buscar el resto de las figuras sí pero te digo abriremos abriremos más figuras a futuro capaz que sí pero si las encontramos en bueno como corresponde y el precio que corresponde recuerden chicos que siempre que estén tratando de buscar sobre figuritas colecciones antiguas busquen aunque te dé el mejor precio y la mejor seguridad a veces te van a querer sacar te van a querer sacar el hígado para que completes ese álbum te van a vender como si fuesen piezas de un roll royce y entonces ahí vos tienes que decir no paso 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 así como nosotros vas a encontrar estas estas ofertas de sobre figuritas porque hay porque existen realmente porque hay lugares donde te dicen no yo te lo voy a vender al precio en el que salieron de verdad no te lo voy a vender ni por 10 ni por 20 veces el valor del precio y por 50 te lo voy a vender al precio del sobre en el que está porque así se vende y porque así bueno así son no todas las colecciones valen oros chicos pero todas las colecciones merecen ser completadas eso es algo que siempre sabemos y eso es algo que muchos de los que es coleccionar en los álbumes figuritas por ejemplo del mundial del año pasado saben hay muchas tiendas que tienen a rolete figuritas del mundial y esta es la última que nos tocó en el álbum así que vamos a mostrarte cómo queda el álbum mientras tanto el árbol de figuritas de mal y del pony empezamos acá con miras ha completado el mapa el mapa inicial tenemos ahí las primeras figuritas del álbum pegadas completadas con su cutie bar que la tenemos ahí que es una estrella su mascota es un búho pero bueno ahí la tenemos a pinkie pie también con varias completas con su casa que es todo un dulce su cutie mark también muy gracioso su mascota es un lagarto dulce diversión dicen es amigo después tenemos a rainbow dash uf la 37 para completarla hace falta pero tenemos otra donde está durmiendo en una nube decime si eso no es un memazo está durmiendo en una nube su mascota es una tortuga jaja flores a ella tenemos con su conejita bastante copada las tenemos ahí pero bueno así como te venimos diciendo hay muchas tiendas que tienen todavía las figuritas del mundial a rolete ya montón y después hay otras tiendas que te tienen todavía los sobres y ahí después vendedores que te quieren vender como si como si fuese la última coca cola del universo del desierto de catar así que la cuestión chicos es que vayan y busquen las tiendas de figuritas más conocidas las tiendas de figuritas amigas y van a ver que siempre hay stock siempre hay figus a rolete 1 gaturra número 94 y ahora si vamos a ver estas son las aventurillas que tenemos al final de la parte de bailar el pony en este álbum y ahora vamos a ver la parte de ecuestria girls y antiguamente tenía sorteos de algunos juguetes mira que mal pegamos ahí la cara de pobrecita de rainbow dash pero bueno faltan dos figus para poder completarlas se me agudiza la voz pero bueno entonces si muchachos completen sus colecciones coleccionen la saga que más les guste pero siempre buscando el mejor precio y el mejor trato chicos el mejor trato con las tiendas amigas de toda su vida las que nunca les van a fallar capaz una empresa te falle pero tu vendedor amigo jamás ah bueno capaz que si por un millón de varos ah re que no pero bueno por eso ya estamos terminando de ver el álbum esperemos que esto te haya entretenido informado hecho pasar el rato enfriado el café y los mates y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio recuerden siempre comentarnos si estamos leyendo todos sus mensajes contestamos siempre no somos un chat bot y un chat gpt nosotros siempre te vamos a estar contestando con un mega saludazo y ahora si abrazo enorme para tu familia abrazo enorme para tu vecino abrazo enorme para tu poni interior y nos vemos en una próxima ocasión siempre yéndonos derechito al vicio estamos viendo las últimas páginas de este álbum así que queremos mandarte también un mega saludazo a ver a ver a ver a ver a todos los que cumplen años este mes a todos los que cumplen años en mayo que saben que son las fiestas patrias les deseamos un enorme mega cumpleañazos ahora si se terminó la función se terminó el álbum nos vemos nuevamente no no todavía nos quedan unos segundos si nos quedan unos segundos así que contemos hacia atrás 10 y